¡Uy! ¡Pisó! ¡Es para ti, mi amor! ¡Ay! Quiero decírtelo, quiero decírtelo ya Que lo nuestro ha terminado, no podemos continuar Quiero decírtelo, quiero decírtelo ya Que lo nuestro ha terminado, no podemos continuar Ahora si quieres marcharte, con quien siempre me engañaste Tu vida ya no me importa, ya tengo una nueva amante Ella si quiere brindarme, ternura, amor y alegría Con ella pienso marcharme, a un mundo de fantasías Quiero decírtelo, quiero decírtelo ya Que lo nuestro ha terminado, no podemos continuar Quiero decírtelo, quiero decírtelo ya Pero nuestro ha terminado, no podemos continuar Quiero decírtelo, quiero decírtelo ya Quiero decírtelo ya, que lo nuestro ha terminado, no podemos continuar Quiero decírtelo, quiero decírtelo ya, que lo nuestro ha terminado, no podemos continuar Ahora si quieres marcharte, con quien siempre me engañaste Tu vida ya no me importa, ya tengo una nueva amante Ella si quiere brindarme, ternura, amor y alegría Con ella pienso marcharme, a un mundo de fantasías Quiero decírtelo, quiero decírtelo ya Que lo nuestro ha terminado, no podemos continuar Quiero decírtelo, quiero decírtelo ya Que lo nuestro ha terminado, no podemos continuar Quiero decírtelo, quiero decírtelo, quiero decírtelo, no podemos continuar